Con esta institución, que con orgullo nosotros la dejamos bien parada, con proyectos, con progreso, con propuestas, y es en intención nuevamente. Vamos a hacer de esta institución lo que se merece y lo que debe ser. Bueno, de verdad que gracias y les reitero que apoyemos y que nos apoyemos mutuamente. Ellos vienen a prestar un servicio y vienen para acá con voluntad, vocación, servicio, y realmente es lo que nosotros deseamos. Bueno, gracias y vamos a trabajar. Estamos viendo muy posiblemente activar la sede del Cuerpo Bombero que en nuestra gestión anterior se hizo una inversión muy importante y podemos, vamos a hacer una visita y creemos que podemos crear o llevar la comandancia central de los bomberos a esa interacción, esta que era como una subestación, y estamos en los próximos días vamos a entregar una ambulancia al Cuerpo Bombero, reactivar algunas de las vehículos que están en malas condiciones, buscando recursos. Radio Asamblea Nacional es noticia.